Hola, vamos a hablar sobre la innovación tecnológica de las organizaciones. Vamos a hablar sobre el marketing de inteligencia artificial. A continuación les voy a presentar unas diapositivas en Power, ubicando algunas fórmulas de marketing. Este trabajo está realizado por Waldo Delfín Santos y María de los Ángeles Cruz Mesa. Técnicas de Copywriting Hablar sobre la fórmula AIDA ¿Qué es la fórmula AIDA? Es una sigla formada a partir de las palabras Atención, Interance, Interés, Desire, Deseo y Acción, Acción, Método. Es un modelo súper básico a menudo. Se utiliza en marketing como técnica de venta, responde siglas en inglés, que es Interest, Sire, Atención, Interés, Deseo y Acción, que coinciden con las fases del embudo de ventas en marketing. Vamos a hablar en las... Y bueno, antes de eso les quiero decir un poquito más sobre la fórmula AIDA. Es una estrategia comercial que aprovecha las necesidades del público para convencer de consumir un producto. Su nombre proviene de los cuatro elementos fundamentales que deben ser generados en los clientes durante un proceso de venta. Atención, Interés, Deseo y Acción. Este... ¿Cómo se hace el AIDA? Las cuatro etapas del método AIDA son Atención, Interés, Deseo y Acción. Atención, la atención se refiere al momento en que tu futuro comprador conoce la marca o el producto o servicio que ofreces. Dos, Interés. Después de atraer la atención del cliente potencial, es fundamental despertar la curiosidad en tu oferta. Tres, el deseo. Y cuatro, la acción. Bueno, un consejo práctico para aplicar el método AIDA es llamar la atención al público. Es la primera etapa del método AIDA. Tiene como objetivo presentar la marca de tu producto o servicio. a los clientes potenciales. Segundo paso, despierta el interés de tu futuro cliente. Tercer paso, estimula su deseo. Y cuatro, cuarto paso, pasa a la acción. Es ya cuando el cliente se decide a comprar o no comprar. ¿Cómo realizar la publicidad en redes sociales con el método AIDA? En las redes sociales, el método AIDA se aplicará creando publicaciones efectivas que capten la atención del usuario con una imagen impactante. Después, el interés vendrá con un copy informativo y se despertará el deseo citando directamente los beneficios del producto o servicio. Bueno, eso es el método AIDA. Vamos a pasar con la siguiente fórmula. Vamos a pasar con la siguiente fórmula que es VIP o VAP. Vamos a pasar con la siguiente fórmula que es Fórmula VAP. En inglés, las siglas de la fórmula VAP o VIP se refiere a Before, After and Write. En español es Antes, Después y Fuente, ADP. Esta fórmula, que es menos conocida que la IVA, Paz o de las 4U, se basa en crear la conciencia en los consumidores sobre un problema real que los perjudique en la realidad antes. Luego, se plantea un futuro ideal sin la dificultad con la que vive la persona. Después, dice, promociona los beneficios o soluciones que la empresa aportará. Puente. Bueno, la fórmula VIP o VAP es Antes, Después, Puente. Traza un vivido contraste entre el estado actual y el posible estado futuro con tu producto o servicio como puente entre ambos. Entonces, aprovechas el deseo humano, cambio y mejora destacando la transformación de un antes. Empieza por describir la situación o el problema actual. Vamos a hablar un poquito más sobre esta fórmula. Esta fórmula consiste en contarle a tu cliente cómo se encuentra ahora, cómo se encontrará en el futuro y de qué manera tu producto o tu servicio actúa como puente en ese camino. Bueno, ahora sí vamos a pasar con la siguiente fórmula que es la fórmula SSH. Este, la fórmula SSH, vamos a ver. Ah, perdón, 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 perdón. Antes de empezar la fórmula SSH, vamos a hablar un poquito más sobre la fórmula este VAP. Este. La fórmula PAP se trata de una fórmula muy fácil de poner en funcionamiento. Consiste en contraer a tu cliente cómo se encuentra ahora, cómo se encuentra en el futuro y de qué manera tu producto o tu servicio actúa como puente en ese camino. Como les dije hace un momento, de hecho, esas son las siglas que la fórmula, como fórmula siempre te dan pista más importante. Este, bueno, vamos a pasar a la siguiente fórmula. Ahora sí. Vamos a pasar sobre la fórmula SSH. Permítame un momento. Vamos a pasar con la siguiente fórmula. La fórmula SSH, la fórmula SSH, perdón, Star, Shine, Hockey, la historia marqueteras deben agregar en su interior una estrella, el producto o el servicio de la marca, una cadena, una serie de hechos, fuentes, beneficios y razones, y un gancho, una llamada a la acción. La fórmula SSH, Star, las primeras impresiones se importan, así que lúcete con tu gran entrada y capta la atención. Shine, es aquella serie de hechos, razones y ventajas por las que el usuario debería tener en cuenta tu oferta a medida que el lector va leyendo se va convenciendo poco a poco. En donde captas la atención del cliente potencial, es aquí donde incluyes la llamada a la acción. Vamos a ver, este, un poquito, vamos a ver si vamos un poquito más sobre esta fórmula, si no ya, si nos pasamos a la siguiente diapositiva. También hay muchas fórmulas, o sea, nada más pueden buscar un montón de fórmulas de copywriting. Está la Astor, si mal no recuerdo, y están las Forus, en fin, hay un montón. En esta diapositiva no las tengo porque solamente nos pidieron cuatro o tres fórmulas. Está la fórmula FA, en fin, están las fórmulas SSH. Bueno, las historias son la clave de esta fórmula de copywriting. Es el método real para que el usuario pase de estar interesado a enamorarse de tu oferta. Se utiliza mucho en guiones, para videos o correos de venta. Este, bueno, como ya lo has leído de la estrella, cadena y gancho, y como los pasos, ¿no?, el procedimiento de cómo vas entusiasmando a tu cliente para comprar tu producto. Ya, o sea, lo has leído, que es de que, lo, la estrella, que las primeras impresiones, ahí no te fue lo a la serie de hechos y gancho, es donde ya tu, tu cliente ya, está a punto de cerrar la compra, ¿no? Este, bueno, vamos a pasar con la siguiente fórmula, perdón, las cuatro fórmulas de copywriting. Y, vamos a, a ver, un poquito más sobre esto. Este es como, básicamente, el contexto de las fórmulas. Y ya se las di, pero bueno, aquí se las muestro. Es la fórmula IA, la fórmula PAS, la fórmula B-Full, A-P-R-I, o ADP, o fórmula ADP en redes sociales. Como pueden ver, ahí está el significado de cada fórmula. Yo ya se las dije anteriormente, pero, bueno, ahí tomen unas capturas, y el que guste verla, y tenerla en su, en su celular. Y, bueno, pasamos a la siguiente fórmula. Ahí está la fórmula PAS. También ya se las expliqué, ahí está, este, lo que significa. Pero, bueno, vamos a leerlo un poquito, a ver. Para mostrarte cómo aplicar esta fórmula, en un neoliter, tomaré el ejemplo de Sebastián Lora. Sebastián tiene un, tiene un interés, un interesante canal en YouTube, donde comparte contenidos sobre oratoria. Es un comunicador excelente, y su canal es muy recomendable. Este ejemplo de cómo utilizar la fórmula PAS para conseguir que sus lectores apunten a su curso para aprender a hablar en público. En el cuerpo de Naus Litter, hace, pues, énfasis en todos estos dolores de que tiene miedo de hablar en público. Y, bueno, esto sería todo por esta fórmula. Por, perdón, por esta diapositiva, ¿no? Bueno, vamos a pasar ahora solo, ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora, para preguntarle a Chakipiti, este, vamos a preguntarle a Chakipiti nuestras, este, preguntas. En un momento, este, vuelvo a hablar. Bueno, una disculpa la demora, ¿no? Porque tuve un inconveniente. Este, para pasar a Chakipiti, antes de eso quiero, este, enseñarles cómo descargar, bueno, en mi forma yo lo descargué. Entonces, vamos a descargar este, plugin, chat GPT. Eh, yo empecé a descargar el chat, eh, perdón. Yo descargué, lo descargué así de esta manera. Van a entrar a su buscador y van a buscar Chrome Web Store. Le dan en, buscan, y va a aparecer la primera pestaña, que es la de Chrome Web Store. Pero como yo ya lo tengo descargado, solamente les voy a enseñar dónde tiene que picarle. Miren. Miren. Donde dice, buscar extensiones y temas, le van a poner aquí. Chat GPT. Y les, chat GPT, web creo. Espérenme. Le van a poner chat. Primero le van a poner aquí en inicio web. Y ahora sí. Y, bueno. Aquí sanos. Yo instale el primero que aparece aquí. Que viene siendo un plugin. Este. Y aquí como pueden ver. Yo lo instale. La opción de instalar. Automáticamente se instala. No hay necesidad de ejecutar ningún archivo. No, nada. Solito. Este, se activa, ¿no? Bueno, eso sí. Tienen que darle permiso para que la aplicación pueda acceder a la privacidad de los ajustes de la computadora. Pero pues eso te lo pide cualquier información. Perdón. Cualquier aplicación que no esté dentro. Como del sistema de la aplicación de. De la tienda de. De. Aplicaciones de la propia marca de la computadora, ¿no? Eso sería como un tip. Sí. Sí son. Pero. Son como más de APK y ese tipo de cosas. Pero bueno. Le dan aquí donde dice quitar. La línea va a aparecer descargar. Y les va a dar. Cuando se carga les va a decir que le den permiso. Le dan aceptar. Y se descarga, ¿no? Una vez ya descargada la aplicación. Tu chat GPT. Te va a aparecer así. Te va a aparecer. Te va a aparecer. Vamos a actualizarla. Vamos a buscarla otra vez. Desde un inicio. Vamos a buscarla. Y ya. Una vez que han. Le damos Enter. Está cargando. Bueno, le sigo comentando. Bueno, ya cargó. Miren. Antes de. Antes de. Tenemos que. Bueno, le vamos a pedir al chat GPT. Que nos. Busque. Pero dentro de esas. De esas búsquedas que vamos a hacer. Es donde vamos. A. A meter las fórmulas. Como vamos a utilizar las fórmulas. En chat GPT. ¿Me entienden? Para sacarles provecho. A las fórmulas. De copywriting. Para ver este. Si. Si es posible hacerlo. Con chat GPT. Miren. Como ya. Pusimos el plugin. El chat GPT. Nos va a parecer. Tal cual. Un poquito diferente. Porque creo que. Eso no aparece. En chat GPT normal. Y. Ni esto. Esto se activan. Esto es para dar. La web. Acceso. Y. Nos. 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 Está cargando. Un sistema. De. 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 Notas. En el cual. Podemos elegir. Alguna. Y. Nos. Pueda. Pues. Dar. Información. Más. Concreta. Más. 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 Interesante. Miren. Como pueden ver. Uno le pica aquí. Y te lleva a otras. Ramas de. De la misma. Del mismo chat GPT. A base. De los plugins. ¿No? Este. Pero bueno. No vamos a necesitar de este. Más. Que web. Acceso. Pero como ya lo tengo activado. Directamente. De los ajustes. Ya nada más. Vamos a buscar ahora. Lo que. Deseamos. ¿No? Vamos a entrar un poquito. Aquí. A Whatsapp. Donde copiamos. Las preguntas. Que le doy. Que le vamos a. A decir a chat GPT. ¿No? Y dice así. Elaborar un ejemplo por cada una de las aproximaciones o metodologías expuestas en los archivos de bloc de notas. Los negocios que usen en sus ejemplos deben ser diferentes a los de los archivos y las técnicas de copi deben ser las mismas que investigaron en el punto anterior. Ok. No sé. No sé. No sé. No sé. Espera que cargue tantito aquí. Disculpa. Creo que estaba. De hecho estaba recién cargado. No sé por qué. Se volvió a actualizar. Pero espero que. Que cargue tantito y ya. No sé. Buenas noches. Gracias. Ahora sí volvemos a buscar compañera de equipo con la cual ahí tengo los anotes. Este, vamos a copiar, vamos a preguntarle que había una información sobre X negocio, en este caso el mío es Pec, si puedes escoger el negocio que tú quieras y que te haga así, este, o sea que se haga como un experto en negocios y te haga un resumen general de apuntes de nombre, tipo de negocios, productos, máquinas, experiencias, distribución de bebidas, bueno, en fin, un montón de cosas, ¿no? Vamos a pedírselo, y aquí le vamos a copiar la página y le vamos a dar, ¿por qué será que no copia? O que tiene que tener, copia, y le vamos a pedir, ¿no? Le vamos a pedir, una vez que ya pegamos toda la información, vamos a darle enter, vamos a darle enter. Y ahora sí, ahora sí, vamos a ver si nos responde correctamente, si no hay que modificar las preguntas y hasta que nos conteste bien. Miren, como pueden ver, nos contestó perfectamente, ahí estamos haciendo el uso de las técnicas o las fórmulas de copywriting. Miren, nos puso, este, tal cual, ¿no? Como es, porque nosotros solamente le pusimos el texto, perdón, le pusimos solamente, este, como que los subtítulos en los cuales quería la información, que es el nombre de negocio, tipo de negocio, productos, servicios, solamente le dimos un empujoncito a la aplicación para que pudiese entender mejor. Ahora vamos con la siguiente pregunta, y la siguiente pregunta sería, este es un, ese marketing sobre, sobre alguna tienda de Coca-Cola como publicidad y ese tipo de cosas. Van a ver tres tipos de publicidad, una sobre, como casas, sobre, como viviendas y el otro, creo que, si mal no me recuerdo, es sobre, bueno, en fin, son un montón de cosas. Vamos a la siguiente pregunta, ¿no? Ahora vamos a pedirle que cree tres perfiles posibles de compradores que tengan las mismas posibilidades de comprar mi producto. Vamos a, vamos a, 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 a ver. Y la vamos a pegar. Vamos a preguntarle ahora. Vamos a ver si nos quedan los tres perfiles. como pueden ver ya nos creo que ya nos creó los 3 perfiles ahí está en eso miren el social el amante y el saludable como pueden ver si nos dio los 3 perfiles que le pedimos lo hizo correctamente lo hizo bien y vamos a preguntarle por último otra pregunta sobre este vamos a preguntarle ahora no entiendo por qué no aparece así perdón dice que como tengo el link de la empresa ahora vamos a pedirle otra esto ya lo hizo ok como pueden ver nos está haciendo una tabla con los 3 perfiles perdón con 2 perfiles que se pueden pues a simple vista se ve bien la verdad no veo ningún error el perfil del comprador el amante del sabor único y el socialmente consciente como pueden ver ahí está se ve muy bien creo que esto lo pueden asesorizar las empresas para le pueden sacar mucho provecho a este tipo de tecnología la verdad ahora si nos pasamos con la siguiente pregunta pero vamos a hablar sobre una empresa de marketing en este caso fue Alfa México y vamos a pedirle ¿no? Alfa México es una empresa de bienes y raíces que aquí en Veracruz tiene buena posición en la cual hace ventas de casas y terrenos un poco excesivo su precio ¿no? porque son como casas así grandes en las mejores zonas de aquí de Veracruz pero bueno vamos con la siguiente ahora vamos a poner que actúe como un experto en copywriting basándose en que tengo un negocio de bienes y raíces vamos a pedirle aquí es donde entran las fórmulas de de marketing que que por lo regular este muchas empresas son muy buenas eh pero no tienen como esa popularidad de de marketing ¿no? hacia hacia el público porque muchas empresas pues no saben o los dueños o yo que sé no quieren gastar dinero en en su publicidad más que nada pues es para beneficios de ellos ¿no? pero bueno vamos a a un poquito más sobre publicidad ¿no? podemos hacer con chat y pt ver como nos contesta y es razonable su respuesta si en verdad hace bien su trabajo como puede ver respondiendo y sigue respondiendo hay que esperar que se respondan todas las preguntas y colaborar también como pueden ver ya creo que nos contestó miren nos contestó ¿qué pasaría si no aseguras tu futuro inmobiliario? aquí nos pone una imagen textos anuncios y el que pasaría evitar perder tu inversión en el mercado inmobiliario eeeh que hice que hice que le piqué y ¿qué pasaría si tu familia no tiene un hogar seguro? una imagen un texto y la respuesta que tú mismo o el que yo pregunté ¿no? para que ustedes lo vean ahora pasamos con la siguiente pregunta lo que está haciendo ChatGipity es que actúe como un experto en bienes y raíces y que desarrolle ideas para ejemplo si tú vas con una persona que se dedica a vender bienes y raíces a la publicidad a las publicaciones porque eso se dedican ellos toman fotos y hacen publicidad este lo suben a grupos en fin anuncios y ¿qué pasa? pues ellos los venden y te pueden dar así como ejemplos que ellos ya han tenido con clientes que han perdido sus casas o clientes nuevos que les platican también pues su experiencia ¿no? y ChatGipity lo que queremos es que nos dé este tipo de respuestas ¿no? y como pueden ver claro ¿me entiendes? para que la familia tenga un mejor un mejor hogar ¿no? un hogar seguro y estable más que nada pero bueno vamos con la siguiente pregunta con la siguiente pregunta ahora deberás desarrollar la idea número 2 miren miren como pueden ver el contesto de una forma bien y correcta vamos con la siguiente pregunta ya la van nos queda sobre una empresa que se llama que es de tecnología aquí ahora que actúe como un experto creativo en marketing digital elabore dame tres ideas de anuncios para imágenes de facebook de ADS ADS una fórmula de copywriting que también es muy importante dentro de las fórmulas no porque como todo hay fórmulas que son pues muy interesantes en la forma de que son las más complejas para el funcionamiento de las personas que las llegan a utilizar para hacer publicidad o todo ese tipo de cosas sobre marketing tu hogar tu refugio invierte con confianza tu sueño nuestra prioridad perfecto nos contestó bien y ahí está usando la fórmula de si mal no recuerdo la fórmula de ADS perdón ahora pasamos con marketing Hakata o Ataka no Hakata creo actúa como un experto en copyright basado en que tengo un negocio miren el negocio sería pues obviamente de tecnología y bueno vamos a preguntarle a ver si es una siempre que va a ser un un video porque esa empresa sabe que sube muchos videos haciendo pruebas de los productos antes de que salgan al mercado así como a futuro no o sea por ejemplo dos tres semanas antes porque muchas personas compran un producto y luego no les gusta y esta empresa lo que hace es que se dedica bueno obviamente es una empresa de tecnologías pero siempre que saca un producto a la venta no sea Apple iPhone no sé 15 este siempre salen tres cuatro semanas antes la presentación y ellos hacen un video en el cual nos muestra todas las características de nuevo celular ventajas y desventajas y bueno es como esta empresa este hace pública esa información y a las personas pueden y a ellos deciden si les gusta o no pero bueno vamos a preguntarle dice claro aquí tienes tres ideas creativas y llamativas para anuncios que rompan el patrón y destaquen tu negocio de análisis tecnológico miren miren creo que nos contestan bien la verdad pensé que no lo iba a hacer porque pensé que no es no era tan capaz de responder ese tipo de preguntas pero casi miren ahora voy a preguntarle una idea un texto de 20 versos utilizando la técnica de fabric de aquí vamos a utilizar la 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 fórmula fab fea b de que este vamos a vamos a pegar y vamos vamos miren esta fórmula que utilizamos aquí que es la de fab básicamente es sobre las características ventajas y beneficios de pues de la de de la fórmula y como pueden ver aquí nos contestó pues bien de una forma pues correcta no las características de un futuro las ventajas beneficios en fin como pueden ver miren el título nos puso la tecnología te llama texto del anuncio características has visto una vez tu teléfono gigante bueno prepárate para experimentar con nosotros en fin es un anuncio que si uno lo pone a realizar se ve pues interesante no o sea obviamente tenemos que poner ilustración porque un anuncio con puro texto con puras palabras no es tan llamativo no lo llamaría yo como tal un anuncio que se vea así interesante se vea así bonito pero bueno nos está dando las indicaciones como nosotros le pedimos que lo hiciera y nos contestó de una forma como yo me lo esperaba la verdad que si y bueno ya llevo 40 minutos creo que ya es la última pregunta si como un experto en face creo que esto ya lo preguntamos también en la en la otra pero ahora vamos a preguntarle no pasa nada no perdón disculpe eso sería ya todo porque creo que se repite la pregunta bueno eso es todo como pudimos ver utilizamos algunas fórmulas de marketing y bueno creo que eso sería todo espero que les haya gustado este como implementamos las fórmulas en chat GPT hasta luego